Oaxaca de nuevo está en alerta, no solo por John, se ha formado la depresión, mire, 11E, la cual está enfrentito de las costas oaxaqueñas. Se prevé que durante el día se intensifique a tormenta tropical y lleve el nombre de Christie. Las clases en la zona del Istmo han sido suspendidas para el día de hoy.